El planetario de Bogotá es el lugar emblemático para alzar la voz y exigir a las autoridades colombianas acciones para contribuir a detener los efectos del cambio climático. Un grupo de bogotanos manifiesta su respaldo a la huelga estudiantil contra el cambio climático, llevada a cabo en 122 países y más de 1.500 ciudades en el mundo. El gobierno Iván Duque le incumplió a los jóvenes en cuanto a propuestas ambientales. Lo que prometió en campaña no lo está incumpliendo ahora que está en el gobierno. Dijo que no iba a haber fracking y estamos esperando las pruebas de Ecopetrol, que van a hacer pruebas en fracking. Nos prometió energías renovables y hasta el momento en su plan de desarrollo no se ve ninguna implementación de políticas públicas en cuanto a energías renovables. De acuerdo con los más recientes informes de la ONU, Colombia ocupa el puesto 10 en la lista de países más vulnerables al cambio climático en el planeta. Para algunos científicos resulta paradójico que, siendo Colombia uno de los países más vulnerables en el planeta de los fenómenos del cambio climático, este tipo de manifestaciones no sea tan nutrido como en otros países del mundo. Aquí el problema principal es la ignorancia, la ignorancia completa y total en estos temas. Y eso se debe a muchas causas. A la indiferencia de los políticos y los tomadores de decisiones por estos temas de ciencia y cultura. Los manifestantes enfatizan su oposición al posible uso del fracking en extracción del petróleo, la tala de árboles en la ciudad y la indiferencia de los políticos en amenaza a la inmensa biodiversidad colombiana y la afectación de cultivos como el arroz, el maíz y el café por eventos climáticos extremos. Apuntan que han de tomarse las medidas pertinentes a nivel global para detener el progresivo calentamiento del planeta. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. Hacia las energías limpias en el transporte público.